...hemos sido nosotros los que hemos puesto al precio del suelo esa subida. Entonces, ¿cómo se ha creado eso? ¿Lo han perjudicado los políticos? ¿El suelo público que se liberalizó y se metió en el mercado? ¿Cómo ha sido eso? Porque no lo entiendo muy bien. Si os parece, cogemos dos o tres palabras y consultamos. O vamos comentando una otra. No, si está bien, pues después vamos a comentar. Dos o tres últimas. Bueno, yo, obviamente, quiero decir que estamos manejados por una élite que sabemos todos. Que nos amara que no hace sentido y por ello están todos confabulados, tanto políticos. Porque en esto leen los pisos y el engaño en los pisos, lo que nos sabemos. Es una confusión entre políticos, jueces, notarios, abogados, inmobiliarias. Que dentro de este clamado nos metieron nosotros, en el ejemplo de los inmigrantes, por ejemplo, los que querían que tengamos para hacer a nuestras familias, tener un pisos en alquiler o en vivienda. El valor que valía, creo que era casi el número que nos daban en alquiler. Con lo cual, nosotros tomamos la decisión de, o muchos tomamos la decisión de ellos, de una vivienda. Y creo yo que, desde mi punto de vista, es algo que, como ser humano, todos nos ofrecemos. Nos, como todos, queremos y luchamos por un bienestar, no solo propio, sino más que nada de nuestros hijos. Y queremos dejar algo como herencia para que ellos, en sí, tengan las mejores oportunidades de vida. Con lo cual, estas cosas, por ejemplo, el corte, el conservador que ha habido aquí, y la subida de vivienda que ha habido, es, en general aquí, por ejemplo, en mi país, se da que las viviendas se venden en un valor, como lo cual, dentro de cinco años, quizás pagan lo mismo, pero no se devalúa. Por lo cual, quiero decir que todo este, que todo este, un trabajo que ha habido, es una culpa de los que nos manejan siempre, de la élite, que nos compran a los políticos, nos compran a los, a los jueces, porque ahora mismo, como es posible, de que, aparte del valor que se, que se dé para una hipoteca, se quite el piso, y se tenga que seguir pagando, y, aparte de ello, se quite las viviendas que tengan, tanto babales, o, o gente que le haya apoyado en este, en ese sentido. Con lo cual, nosotros, permitimos, y parece que vamos, y, como decías tú, la historia se ha dado, y, nos hemos tomado, quizás, esa conciencia, para ir cambiando, este sistema de mentalidad, quizás, de nuestros hijos, y, irlos incentivando, en otras medidas. Si no cambiamos, esa mentalidad, de, de que, siempre los mismos, nos están engañando, y, ir cambiando esto, de aquí en adelante, va a haber, otra, otra vez, quizás, dentro de 10, o 15 años, va a pasar lo mismo. Entonces, yo creo que, en sí, deberíamos sacar la conclusión de que, ven alternativas para que no pueda suceder esto. Primero, agradecerle la, la, al recorrido histórico, ¿no? Para hacernos un poco de imagen. Porque historias parecidas hemos vivido en otras latitudes, muy similares, ¿no? Y yo añadiría que, quizás, aquí, hay una vieja historia en la península, y es el sentido de propiedad de la tierra. El que tiene el honor, es porque tiene tierra. Y siempre hubo una asimilación, por lo mismo, visto desde las colonias, de aquel entonces, quien tenía honor, y ascendía a tener un crítico, un obviario, era el que tenía tierra. Y eso se mantiene hasta ahora. Entonces, ese sentido de propiedad no nació con el neoliberalismo actual, aunque lo profundiza. Esa necesidad de sentirse ciudadano solo pasa a través del acceso a un pedazo de agua. Y ese sentimiento de tierra, hasta hoy, por ejemplo, la política raya comunitaria, ¿quién se queda con la mayoría de dineros que vienen de la Unión Europea para la paz? Pues, justamente, los terratenientes. Justamente, aquellos marqueses o marquesas que todavía siguen teniendo esas propiedades. Son los que se quedan con más dinero. Pero yo sí creo que hay que hacer un análisis todavía de mayor recorrido histórico para ver cómo este mismo territorio, sobre el que ha ocurrido toda esta historia, en la que hoy estamos con burbujas inmobiliarias, pues, al final, somos más población, pero, al mismo tiempo, el territorio es el mismo, no ha cambiado. ¿Qué ha cambiado? Yo quisiera poner el punto, aunque esto va a ser tres días, y por eso me alegra este ejercicio, porque podemos charlar con tranquilidad. Si todos nos respetamos los tiempos, pues, seguramente podemos avanzar en profundizar y entender de qué va la historia y definir mejor nuestras reyes de lucha. Lo primero que quería hacer referencias a esto, miren, en América Latina, también este proceso inmobiliario es el mío muy similar que se ha dado aquí. Quizás antes. Porque las políticas neoliberales en América Latina llegaron antes que en España. Y un poquito menos, digamos, acelerado de lo que igual aquí se conocía como la utilización de la vivienda como un mercado para la especulación financiera, que es lo que ahora estamos viviendo. Y allí comenzaron con proyectos a partir de los años 70 similares a los que aquí se vivieron, de procesos de lucha, migración del campo a la ciudad. La diferencia de un país a otro es que en Ecuador se dio de una manera, y en el caso de Colombia se dio, por ejemplo, a base de guerra y de expropiación por vía directa, militar, paramilitar, de sacar a la gente de los terrenos para llegar a las ciudades. Y mano de obra en la ciudad. Allá vivimos que la gente cuando compraba una vivienda no la compraban la moneda del país, sino montaron a lo que llamaban unidades, los UPAC, que era como un tipo de vivienda, un tipo de interés constante, de tal manera que quien tenía, el banquero que tenía la hipoteca, siempre ganaba. pero como el valor de la moneda en la que tú construías tu trabajo y con la que te pagaban, va perdiendo respecto al dólar, pues evidentemente que la diferenciación al cabo de mucho tiempo era que terminabas pagando hasta 10, 20 o 50 veces la vivienda que tenías. Entonces eso permitió desde los años 70 hasta los 80, incluso hasta los 90, una acumulación de capital enorme. que yo creo que es un poco lo que ha pasado aquí también ahí, una acumulación de capital.